¿Cuáles son los próximos partidos de eliminatorias contra Argentina en Calama y Bolivia en La Paz? Si tenemos un jugador sancionado como es Arturo Vidal y tener varios jugadores con amonestación percibidos, debemos ampliar la lista de jugadores buscando el mejor aprovecho que podamos en estos dos partidos tan importantes.